Vámonos señores, los contrincantes, cuadramaros, cuadramaros, cuadrasierra brava, su contrincante, ya anda adentro, cuadramaros, cuadrasierra brava, ya su contrincante, ya anda adentro, vámonos, apresuren el paso. Viene desde Odessa y entró primero al carril, o sea, ¿cómo? Es la de 400, ¿no? Sí, pues me dieron el pico en cerrarla. Ahora, señores, vámonos para adentro. ¿En qué tierra van estas, Ramón? Ramón, ¿en qué tierra van estas? Cuadramaros, cuadramaros. Cuatrocientas, cuatrocientas, ya. Vámonos, cuadramaros. Cuadra Sierra Brava, vámonos, señores, cuadra Sierra Brava. Saludos hasta la Florida, saluditos. Apresuren el paso, por ahí, la cuadramaros, apresuren el paso, señores. Aquel que él trae el caballo, mi hijo. Aquel. ¿Y acuérgase que no se luce a Carolina y a Maros en las dos? ¿Esta es la de no mechados? Sí. Sí, es la de no mechados. ¿Me escuchas, Rubén, o no? Cuadramilo no entró en esta, también iba, ¿verdad, creo? Se salió. Que se lucean, digo tú. ¿Anda montón de faja? No, déjale el pregúntum. Para decirle. ¿Cuánto? Ándale, pues, déjale, hablo rápido. Vale. A presuren el paso por ahí, a los dos, por ahí, los dos contrincantes. Ya me voy a poner ahí arriba. Cuadra Carolina ya tiene un ratito allá adentro. ¿Qué dice? Vamos. 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 Ay, qué morito tan hermoso, mira. Mija. Con el tremendo caritas que lo va a montar, ¿eh? No, no, este no es de Ramone. Este es de alguien más. El que va a Carolina no es de Ramone. Pero venimos a apoyar la cuadra. Miren este muro, qué precioso. Este es no mechados en 400 yardas, ¿eh? Ahora, señoras y señores, nos vamos con esta carrera, este carrerón o no, señoras y señores. Ahí están los tres ejemplares adentro de la pisa. Ahí los miramos adentro de la pisa del carril amaros. Ahí miramos solamente esta, esta súper, súper carrera. Solamente en amaros. Atención, señoras y señores. Arrimen el yoki, suban el yoki, calienten. Si no llegaron ustedes, truénense ya. Así es que, vámonos. Ahí esa carrera están, ahí grabando totalmente en vivo. Ya con un millón y medio de espectadores dentro de la página. Vámonos, señoras y señores. Ahí vienen. Se arriba. Vámonos, ¿verdad? Vámonos. Y ahora más. Estaba compito para que, ¿ví? Gracias, señoras y señores. Estaba compito para que, ¿ví? Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Ahí están. ¡Vámonos, señores! Se nos eğitimos a un millón y medio de escas. Vamos, señoras y señores. Vamos, señoras y señores. Me seguimos a un millón y medio de escas. Y estoy en el millón. para que se vea bonito si, para que se vea bonito cuán me llamaron, cuáles me llamaron cuáles me llamaron son mechados de son mechados de la camión 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 Gracias, gracias a toda la gente que nos comparte, muchas gracias, saludos para todos los Estados Unidos, donde se encuentran. Gracias, gracias, saludos para todos los Estados Unidos. 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 Gracias, saludos para tous. Gracias, saludos. Gracias, saludos. ese regalo es el regalo de Carolina no me he echado son ahí están señoras y señores rumbo a puertas rumbo a puertas carreras estelares carreras estelares puerta 1 va a cuadra Carolina puerta 3 número 3 y 4 alguna que haya agarrado en la puerta es Amaros y la 6 cierra Brava así van en puertas ahí están señoras y señores rumbo a puertas vámonos, vámonos atrás de las puertas que se oigan esos puertazos señores ahí están ahí los miramos ahora sí rumbo a puertas ramán ramán arrastre que se arrastre ojalá y saquen buena carrerita no me hechados 400 yardas cuadra Carolina puerta 1 cuadra Amaros puerta 3 o 4 la que agarre y cierra Brava va en la puerta número 6 ahí están señoras y señores ahora sí ya llegaron tras de puertas al parecer la cuadra Amaros cerró la puerta número 3 la cuadra Amaros decidió correr en la puerta número 3 ahí están señoras y señores estas son las puertas cuadra Carolina lleva la puerta número 1 cuadra Amaros puerta número 3 y la sierra Brava ya la puerta número 6 atención señoras y señores ahí se mira ya el movimiento ahí se mira que quieren entrar a las trampas atención y así se mira la puerta de la puerta y la puerta y la puerta y y y y Están adentro señores Y es carrera Atención a las puertas Se vinieron Arre-lo-no-no Arre-lo-no-no Paré, qué hijo es su A ver qué dice y ¿Cómo la vieron? Como que hay mayana y andy Como que hay mayana y andy Como que hay mayana y y 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 Como que hay mayana 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 y y Como que hay mayana y ¿Está viendo ahí? ¿Es el fallo? Ahí viene el fallo Ahí viene el fallo Ahí está, señores ¿Con cuánto le ganó? Sí, pero se grababa A los picos Para que se vaya por ahí Ahí está El saludo de un Arriba El saludo de un saludo Ya escondida el carácter Nos dejamos de cuantos días Volvemos Nosotros somos Carreras Hight El saludo de un saludo El saludo de un saludo de un saludo